en estos últimos días del año quiero tomarme un momento para reflexionar y expresar mi profunda gratitud hacia todos ustedes mis queridos seguidores ha sido un año lleno de desafíos pero también de momentos hermosos y aprendizajes invaluables a medida que nos despedimos del año 2023 quiero recordar las victorias que celebramos juntos las risas compartidas y el apoyo constante que me han brindado cada interacción cada mensaje de aliento ha sido un faro de luz en mi camino digital el fin de año es un recordatorio de que el tiempo avanza impecablemente llevándose consigo en un viaje constante de crecimiento y cambio es un momento para reflexionar sobre los logros alcanzados los desafíos superados y las lecciones aprendidas agradezco cada obstáculo pues me ha fortalecido guiado hacia nuevas perspectivas al mismo tiempo el inicio de un nuevo año nos llena de esperanza y renovación es como un lienzo en blanco listo para ser pintado con nuevas experiencias metas y sueños estoy emocionado por lo que nos depara el futuro y ansioso por compartir cada momento con ustedes que este año nuevo esté colmado de oportunidades emocionantes amistades duraderas y momentos que atesoren para siempre que tengamos la valentía de perseguir nuestros sueños con determinación y la sabiduría para aprender de cada desafío que enfrentemos a todos ustedes les deseo un cierre de año lleno de amor alegría y gratitud que el 2024 sea un capítulo lleno de éxitos crecimiento personal y momentos memorables gracias por ser parte de mi comunidad virtual feliz año 2024 les desea su amigo juan román desde la ciudad de antigua guatemala y y y y y y y y y